buenas buenas bienvenidos a otra mini guía de ken el día de hoy voy a estar explicando un concepto que no he visto en otros lados explicados y es básicamente cómo afecta el sistema de buffer de Smash Bros. Ultimate a las habilidades cancelables voy a explicar en los términos más simples posible y primero para explicar qué es esto obviamente vamos a explicar un poco qué es el sistema de buffer el sistema de buffer refiere que por ejemplo si yo aprieto un botón y instantáneamente aprieto por ejemplo salto después del frontal antes de que termine la animación del frontal igual de todas formas la animación la acción va a quedar guardada y el personaje la ejecutar después de que termine la animación eso sería un sistema de buffer o sea que la acción queda guardada para ser ejecutada esto mismo también afecta a las habilidades cancelables como Hadooken como el Ruchurryuken y diferentes habilidades y cómo usar esto a tu favor lo voy a explicar ahora en una breve guía primero para entenderlo voy a dar un pequeño ejemplo por ejemplo si hacen dash y downtill bueno si hacen media obra adelante obviamente que hacen el Hadooken cierto y en el caso de que hacen dash, downtill y Hadooken les va a salir un Ruchurryuken por qué pasa esto porque la acción del para adelante del dash después de incluso hacer el downtill queda guardado en el sistema de buffer y una vez que uno hace una media U se ejecuta un Ruchurryuken tener esto ya guardado por así decir entenderlo ya ayuda bastante porque te ayuda a cancelar ciertas habilidades y ciertas maniobras bastante más rápido por ejemplo saber que lo ponente queda vendido y rápidamente puedes hacer downtill a Ruchurryuken muy muy rápido por el simple hecho que ya sabes que te queda guardado y el input que tienes que hacer es más corto porque ya está la mitad del input guardado también te ayuda obviamente a tener menores fallas de los input otro ejemplo que es bastante útil es el ejemplo por ejemplo de hacer dash saltar con Rai Sinaptil y hacer una media U que pasa ahí instantáneamente se hace el Churryuken eso también es un ejemplo bastante bastante útil obviamente y funciona para todos los casos incluso saltar en el mismo lugar y espaciar un poquito para adelante va a hacer que le salga el Churryuken instantáneamente después disculpen y no lo golpeé pero ahí lo notan en los casos es mucho más fácil y a mí en lo personal me ha facilitado bastante ingresar lo que son los True Input dentro de Smash Bros. Ultimate con personajes como Ken, Ryu o Terry y facilita obviamente bastante la ejecución de los True Input dejo esta guía lo voy a subir a YouTube y también voy a subir una en inglés de esto mismo porque incluso no lo he visto en guía en inglés y lo voy a subir en Amboidio muchas gracias espero le ayude gracias